¿Cómo van? A ver, problema número uno, chicos. Gracias. ¿Cómo van? Gracias. 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 Ya, dice en la figura AF o AP, perdón, es perpendicular al plano que contiene la semicircunferencia de diámetro AB. AP igual a B igual a 5 raíz de 2 y AC igual a raíz de 14. Ahí el volumen de la pirámide. Ya, dato, AC también es raíz de 14, dato. Se pide volumen, pero el volumen es área de la base por la altura sobre 3. Área de la base por la altura sobre 3. Entonces, tenemos una semicircunferencia, ¿no? El área de la base se puede calcular, es cateto por cateto. Es que este es un triángulo rectángulo, es recto en C. ¿Cuál es la propiedad de la semicircunferencia? Para una semicircunferencia, ¿ya? Si AB es diámetro, es recto en C siempre. Entonces, ahora podemos hacer el teorema de Pitágoras. 5 raíz de 2 al cuadrado menos raíz de 14 al cuadrado. 5 raíz de 2 al cuadrado sale 25 por 2, 50. Raíz de 14 al cuadrado, 14. 50 menos 14, 36 raíz cuadrada. Ya puedo calcular el área de la base. Ahí está bien. Esto es por Pitágoras, ¿sí o no? 5 raíz de 2 al cuadrado igual a raíz de 14 al cuadrado más bc al cuadrado. Despeja bc y sale 6. Ahora, el área de la base sería cateto 6 por cateto raíz de 14. Entre 2, cateto por cateto entre 2. La altura sería 5 raíz de 2, la altura de la pirámide. Y todo sobre 3. Área de la base por la altura sobre 3. Haciendo la operación, por favor. Esta sala hoy día es la idea de 7. 7. Siguiente. 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 Y bueno, siguiente. 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 Número 2 En la figura V, A, B, C, D, E, F es una pirámide regular cuya arista lateral está inclinada a 30 grados respecto al plano que contiene a la base. Tomamos la arista AV y la proyecto. Para proyectar AV, desde V tienes que trazar la perpendicular. Ahora se une A con O y esta es la proyección. Entre la proyección y AV, o sea la arista lateral, ahí está el ángulo que forma. Según el problema es 30, mide 30. AV mide 12 y te pide el volumen. Bueno, el volumen es área de la base por la altura sobre 3. La altura se puede calcular con el notable de 30. 30 se pone en la mitad de la hipotenusa, esa es la altura. Notable 6 raíz de 3 también, pero abajo se forman 6 equiláteros, cultura general. En el hexágono regular se forman 6 triángulos equiláteros. Este es uno de ellos. Teoría, chicos, teoría. Área de la base por la altura sobre 3. El área de la base sería, el área de ese equilátero AOF multiplicado por 6. El área del equilátero es lado al cuadrado por raíz de 3 cuartos. O sea, 6 raíz de 3 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. ¿Por cuánto? Por 6, porque son 6 equiláteros en la base. La altura que mide es 6, mira. 2 sobre 3. Chicos, efectúen la operación, sale 3. 124 raíz de 3. ¿Listo? Número 2, número 3, a ver. Gracias. 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 Chicos, cuando yo les doy tiempo para que analicen, es para los que, bueno, recién, o sea, quizás haya alguna duda, ¿no? Pero los que han terminado, los que han entendido, tienen que leer el siguiente problema. Es lo ideal. Yo no los voy a decir siempre, ¿no? Yo entiendo que tú estás practicando, estás dibujando. Del otro lado yo no los veo, pero yo pienso que tú estás dibujando, ¿ya? Vamos. Número 3, a ver. En la figura de la pirámide, V, A, B, C, D, E, F, es regular. 3VM igual a 2MA. Hay la razón entre los volúmenes de la pirámide regular, V, M, N, P, Q, R, S. Se refiere a la pirámide chiquita, la que está arriba. Y el tronco de la pirámide, M, N, P, Q, R, S, A, B, C, D, E, F. O sea, el tronco que está abajo, ¿no? Hay un tronco. Esto que está arriba es una pirámide pequeña, y esto que está abajo se llama tronco. Se pide la razón de ellos. Bueno, para esto nos vamos a, digamos, a apoyar de un teorema. La razón de volúmenes de pirámide semejante es igual a la razón de elementos homólogos al cuadrado. 3VM igual a 2MA. VM es a MA como 2 a 3. O sea, VM 2K y MA 3K. Ya está. Le ponemos 2K a 3K. Todo sería 5K, ¿no? ¿Está? Sean X e Y los volúmenes de la pirámide pequeña y el tronco. X y abajo Y. Ahora divido los volúmenes por teorema. La pirámide pequeña, la que está arriba, y el total se dicen semejante. Eso ocurre cuando este plano, con este otro plano son paralelos. ¿Ya? Divido. Volumen de la pequeña, X. De todo, X más Y. Para la pequeña tengo la arista lateral, 2K. Para la grande tengo la arista lateral, 5K. Ten cuidado, para la grande, 5K. 2K entre 5K. Pero cada uno se eleva al cubo. Así es la propiedad. Cuando tú divides volúmenes a la izquierda, volumen entre volumen, a la derecha los elementos homólogos van elevados al cubo. Bueno, con lo cual, K se cancela. Quedaría 2 al cubo, 8. 5 al cubo, 125. En aspa, 125X igual a 8X más 8Y. Pasa a restar, quedaría 117X igual a 8Y. Se pide X entre Y. 8 entre 117. ¿Ya? ¿Ya? Siguiente. Número 4. Número 4. ¿Qué pasó acá? ¿Ya falta poner la animación? ¿Ya? ¿Ya? Gracias. 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 Ahí está. Problema 4. Tienes una pirámide P-A-B-C-D regular. Lee el problema. Ahí dice regular. A-D-1006 y el diedro que determina una cara lateral con la base mide 60. Gracias. 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 Audiencia. A-D-1006. Un ratito. todavía no estoy compartiendo un ratito ¿sabés configurar un ratito? por favor Gracias por ver el video 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 La pirámide es regular, ojo El ángulo entre la cara lateral Por ejemplo esta cara Y la base mide 60, ahí está En consecuencia en O Es 30 grados El problema pide el volumen Esto es área de la base por la altura sobre 3 Pero fíjate Que la base es un cuadrado porque la pirámide es regular Y en todo cuadrado las diagonales Se cortan en su punto medio ¿No? O sea H es punto medio de la diagonal Eso confirma que HP es base media Base media de AD Escribo, afirmo HP es base media de AD Y por ser base media HP mide la mitad de 6 O sea 3 Notable de 30 En el triángulo OHP Si a 30 se pone 3 El otro cateto mide 3 raíz de 3 Ya tengo la altura Ahora si reemplaza área de la base por la altura sobre 3 ¿Ya? Área de la base sería 6 al cuadrado 6 al cuadrado 36 Por la altura 3 raíz de 3 Y todo sobre 3 Y sale 36 raíz de 3 Así es Siguiente 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 Menos 5 Siguiente 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 Gracias. Gracias. El siguiente problema, ¿eh? Número 5, ¿no? Gracias. Gracias. Lee, por favor, tu problema siguiente. Estefany, tienes que revisar el problema. El problema no es tan sencillo. Ya no es cosa de pasar por pasar. La diapositiva se lo comentaba. Revisa el problemita. ¿Lo has revisado? Revisa. Lee el problema. Dibuja. Les voy a pedir un dibujo a todos. Si no, ahorita. Tienen que dibujar el problema. Ustedes también, chicos. ¿Ya? Ese problemita que estoy, este... Bueno, que voy a explicar. Es un problema interesante. O sea, es de otro nivel. ¿Ya? Así es. Ese muero. Ese assumptions. Lo que pasa. mobilita que estoy, este mundo ha dado contrato. Alfonso. diabetes. Ciencias. Si no me ha manager, señor. Ado. Alfonso. Hay de todo acá, ¿no? El teorema de las tres perpendiculares, hay base media, hay de todo acá. Gracias. 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 sí o sí. No entiendo, Stephanie, explícame. ¿Qué es eso? 60 grados, AD igual a 6, son datos, y te pide el área total. Esa es área lateral más el área de la base. Pero esta es fórmula. El área lateral es el perímetro de la base, 6 por 4, 24, por el apotema. Bueno, semiperímetro, perdón, semiperímetro. 6 por 4, 24, entre 2 sería, ¿no? 6 más 6 más 6 más 6, entre 2. Semiperímetro es la base por apotema. Más el área de la base, pero la base es un cuadrado, el área es el lado al cuadrado. ¿De todo esto qué me falta? El apotema. Si calculo el apotema, el problema acaba. Ese es el objetivo. El objetivo es el apotema. Listo. Vamos a aprovechar el teorema de las tres perpendiculares, ¿no? Trazo a la perpendicular. Esta es la primera perpendicular, segunda y ahora la tercera perpendicular. Ahí está. Esta línea es el apotema. ¿Ves? Esta línea que está señalando es el apotema. Ahora, ¿cómo calcula esa longitud? Para esto, chicos, por base media, o si no, desde este puntito hasta acá, hasta el fondo es 6, porque abajo mide 6. Entonces, de mitad, mitad 3, y hasta acá 3, ¿no? Esto 3. El lado del cuadrado mide 6. Ahora, acá entra a tallar el criterio. Si la distancia de M hasta C es B, ¿cuánto será de M hasta D? La misma, ¿sí, no? Ese es por la regularidad de la figura. También es B. Y si no, también lo puedo demostrar, si gusta, ¿no? Trazo las diagonales. Las diagonales determinan cuatro segmentos de igual medida. 6, 6, 6, 6. La diagonal mide C-R-E-2. Mitad, mitad. 3-R-E-2. O sea, también 3-R-E-2. Este segmento también 3-R-E-2. Y atrás también 3-R-E-2. Entonces, fíjate, esta línea es común para este triángulo M-Q-D y también para M-Q-C. ¿Se da cuenta? Este triángulo M-Q-D es congruente al triángulo M-Q-C. M-Q-C y el triángulo M-Q-D. Es por eso que la hipotenusa es decir, en uno M-D-B, en el otro M-D-B. Y eso demuestra un triángulo equilátero. ¿Sí o no? Demuestra que M-C-D o M-M-D-C sea equilátero. O sea, si le es 6, B vale 6. ¿Ya? O sea, acá le puedes poner 6 también. ¿Se da cuenta que puedo hacer el teorema de Pitágoras acá? B vale 6. 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es igual a que M-Q cuadrado más 3 reedos al cuadrado. Ahí está, mira. Al cuadrado 36. Al cuadrado sale 18. Pasa a retar. 36 menos 18 queda 18. Sácale raíz cuadrada. M-Q sale 3 reedos. ¿Ya? Pero si M-Q es 3 reedos, entonces M-P también, porque M es punto medio de dato. Eso es por dato. Ahí está. Vamos a ponerla acá mejor una vez, ¿ya? Todo a la altura sería 6 reedos. ¿No? Por acá, porque no se... Ah, ya, falta esto. ¿Ya? ¿Ya? Es que ahí dice recibe, pues, yo leí recibe. Ya, datos. Ahí está. Ya te expliqué eso, ya. Teorema de las tres perpendiculares. Primera, segunda, tercera perpendicular. Este es el apotema. Ahí está la longitud de vocacular. Todo mide 6, mitad mitad 3, 3. 6 también. Y M-C mide B. M-D también mide B. Se puede demostrar con las... Con la congruencia, te dije, ¿no? Ahí está. M-Q-D y M-Q-C son congruentes, ¿no? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ahora Pitágoras acá, mira, en M-Q-D. Ahí Pitágoras. Al hacer Pitágoras sería 6 al cuadrado, que es B, igual a 3-R2 al cuadrado, más M-Q cuadrado. De ahí operándose al M-Q igual a 3-R2. Pero M es punto medio, o sea que M-P también mide 3-R2. La altura mide 6-R2. Ahora por Pitágoras. Por si acaso esta B es la longitud de M-C. Vamos a señalarlo así mejor, ¿ya? Así mejor. Para que no se confunda, ¿eh? ¿Eh? Para que no se confunda, 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 no se confunda. Gracias. 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 ¡Hasta! ¿No? ¡Hasta! ¿No? ¡Hasta! ¡Hasta! Y apita ahora, ¿no? En el triángulo mqd. B es igual a 6. 6 al cuadrado igual a 3 red 2 al cuadrado, más mqq2. ¡Hasta! ¡Hasta! Y sale 3 red 2, le ponemos 3 red 2, 3 red 2 también porque m es punto medio. La altura PQ mide CRD2. Ahora pitáhoras en el triángulo PQ y este puntito, miren. Miren el triángulo que te estoy señalando. Este es el apotema. El apotema al cuadrado es igual a CRD2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Haciendo la operación, el apotema mide. Ahí le pones 9. Acá le ponemos 9. El apotema mide, listo. Ahora sí, reemplazo acá en la fórmula, en lo que pide. Para arriba. Por favor, sería 6 por 4, 24, entre 2, 12. El apotema mide 9 más 6 al cuadrado. Haciendo la operación, sería 144. Listo. Nuro 6. Nuro 6. Listo. Gracias. 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 Ahí está. Número 6. Dice una pirámide regular en el perímetro de la base. Es igual a 320. Ahí está. ¿A qué altura se colocará la cámara? Bueno, hay una cámara que se coloca en la parte más alta, en P. Si el perímetro de la base es 320, cada lado mide 80. 80 por 4 mide 320. El problema dice a qué altura se colocará la base a P y la altura. Pero antes hay un dato importante. Dice que la arista lateral mide lo mismo que la arista básica. La arista básica mide 80. La lateral también 80 por dato. Un trazo importante o dos trazos importantes son las diagonales de la base. Se cortan en su punto medio. Más un trazo a la altura y llega al centro. ¿Sí o no? Ahí está. En el cuadrado de la base, las diagonales forman 90 grados. ¿Se puede calcular la diagonal? 80, 80. 80, 80. 80 re de 2. Mitad, mitad. 40 re de 2. 40 re de 2. Acá también 40 re de 2. Atrás también 40 re de 2. Los cuatro cementitos que están en la base mide igual. Le pongo 80 por acá porque el dato dice que la arista básica con la arista lateral mide igual. Ahora bastante ojo. Mire el triángulo A, O, P. A, O, P. Y mire el triángulo A, O, D. Los dos triángulos rectángulos con la misma hipotenusa y el mismo cateto 40 re de 2. O sea, son congruentes. Son congruentes. Ahí está. Eso implica que si el tercer lado mide 40 re de 2, X también vale 40 re de 2. Listo. Si les puedo pasar normal, pero eso implicaría más tiempo. Ahorita les paso. Permítanme dos minutitos y les paso, ¿sí? ¿Cómo se los paso ahora? ¿Cómo les hago llegar a esa teoría? Sí, sí, sí. Sino que tengo que buscar la teoría, ¿entiendes? Eso implicaría... No lo tengo a la mano, tengo que armarlo. Ya, permítanme unos minutitos, ¿sí? Ahorita mismo lo busco, ¿ves? Chicos, pero hay un detalle, ¿no? O sea, yo les puedo pasar la teoría normal, pero ojo que tengan en cuenta que este es un ciclo respaso, ¿ya? Por eso hay ciclos, o sea, el ciclo respaso es un ciclo donde se ve más que todo problemas. El alumno tiene que, pues, ya haber pasado por su verano, su ciclo semestral, ¿no? Así es. Ya, yo les hago la observación para que más adelante ustedes también se matriculen en un ciclo acorde a lo que ustedes han pasado, ¿ya? Se lo digo por su vida, muchachos. A ver, por acá está. Es que tengo que armarlos, José. No es que esté... O sea, no los tengo todos uno solo, ¿me entiendes? Los tengo separados. Tengo cilindro como un tema, cono como otro tema, ¿me entiendes? Así. Y están separados. O sea, la teoría está combinada con teoría que a ustedes de repente no les va a convenir. Porque hay un montón de propiedades. Para San Marcos solo se requiere lo básico. ¿Ya? Sí. 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 No tengo. Yo no tengo otro profesor José. Yo manejo mi teoría number. No lo estoy armando... No lo estoy asalando. Un ratito más. No lo estoy armando. Estoy emocionando... Gracias. 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 Lo que pasa es que ustedes es el problema están una de vIA. Yo le doy un consejo allá nunca es tarde el cuaderno es importante muchachos el cuaderno es muy importante esto de la tecnología ya estoy terminando esto de la tecnología, sí, en cierto modo ayuda tomar una foto, una captura guardar los pdf, ayuda bastante sí es cierto, pero ahí no queda bueno, no sé si antes era mejor o ahora es mejor la idea es saber aprovecharlo ¿cómo es que tú lo aprovechas? bueno, yo me preparaba tampoco que sea tan antiguo, por favor no disponíamos de un dispositivo para poder tomar una foto el profe hacía la clase y daba a lo mucho dos minutos, creo, y eso y todos en paralelo y mirando y yo copiaba todo esto le digo que el cuaderno es importante, sino que como ustedes lo tienen a la mano, ya no copio no hago cuaderno, tienes que hacer cuaderno siempre si estás estado en tu básico, en tu veranito en tu semestral, en tu anual cuadernito, por favor, tu cuadernito es importante ese cuaderno no se va a perder vale, si lo pierdes ya es otra cosa pero es importante eso ya, yo le digo de buena fe al menos cuando tengo yo edito así un ciclo básico yo le digo, chicos yo no los veo, pero les insisto, por favor a conciencia queda que cada uno haga su cuadernito es importante ya así es, tienes que copiar además, no es por molestarlo cuando uno dibuja o copia aprende dos veces, ¿no? es como repasar lo que ya lo que ya han visto en clase, ¿no? así la retención de la teoría es en un 60% 60-70% y si esa teoría que tú has digamos que tú la has escrito tú la compartes la discutes con otra persona con un compañero retienes el 80% de información mejor aún todavía así es ya, ya está ya ok ok ya está bien, Ismael muy bien ahí está, ya está ya, ¿eh? me da la razón es así, chicos yo también he sido estudiando como ustedes yo hice un cuaderno nada más me acuerdo un cuaderno y me sirvió para, bueno hasta que ingrese, ¿no? este cuadernito hasta ahorita lo tengo guardado por ahí no, ahí estaban todas las notas digamos las sugerencias todo lo apuntaba yo le escribía, ¿no? tú escribes aprendes mal lo estoy subiendo ya ¿cómo es esto? el tiempo que no subo te voy a acatar cargar desde mi equipo ¿qué está? marco ¿qué pasó? te abría ya que está ahí está ya acabo de está cargando está subiendo estoy subiendo un material donde está la teoría de cilindro cono ya, ahí está ¿qué pasa? no carga no carga no carga ahí está ahí está pueden ver pueden ver la teoría ahí está háblame por favor ahora ¿qué está? ¿qué está? ya está Nos quedamos en las 7, me parece. Miren, los problemas de cono, cilindro, son relativamente fáciles porque más que todo es fórmula, ¿no? Más que todo es fórmula. Y saber por ahí algunos conceptos básicos de geometría plana. Teorema de Pitágoras, notable de 30 y 60, por ejemplo, ¿no? Por así decirlo. Lo más frecuente es el área lateral, el área total y el volumen. Es lo más frecuente. A ver, número 7. Número 7. Ahí está, ahí está, número 7. Vamos a compartir. Sí, o sea, yo les digo, nunca es tarde, chicos, pero, o sea, si tú de repente no tenías información o no tenías claro lo que es un repaso, nunca es tarde, ¿no? Creo que el ciclo que viene podrías empezar con un básico, ¿no? No te sientas mal también. Tú tienes que ser objetivo. Otra cosa es que tú no quieras aceptarlo. ¿Ya? Yo le digo de buena fe. O sea, tú tienes que apuntar a lo que realmente quieres, pues, ¿no? Si tú quieres ingresar a San Marcos, tienes que hacer un plan. Pero para ese plan, tienes que saber muy bien cuáles son tus variables que vas a usar para ese plan. Este vas a salir ciclo. Y vas a ir a un ciclo básico, te van a formar desde lo más mínimo. Pero para eso tú tienes que ser consciente, ¿no? Si tú, de verdad, tú crees que sí sabes, ya, pues, normal. Haces un repaso. O te vas de frente a un ciclo, no sé, un ciclo semestral, un avanzado, ¿no? Pero si tú, de una vez, decides, no, o sea, que me faltan matemáticas, me faltan letras, entonces voy a empezar de cero. No te sientas mal. ¿No? Y vas despacio, pero eso sí, haces tu cuadernito, estudias como debe ser, haces tu horario. ¿Ya? Tranquilo, con paciencia, ¿no? No te desesperes. ¿No? De repente, algunos salen del colegio y, pues, querían, pues, ingresar ya en una, con un verano nada más, ¿no? Así no es tampoco. Eso depende de tu formación. ¿Ya? Entonces, analiza bien, ¿no? Analiza bien. A ver, ¿qué es lo que realmente a ti te falta? Y de acuerdo a eso, te matriculas en el ciclo que viene. ¿Está bien? Es una sugerencia, jóvenes. Y si ustedes creen que ya se han preparado y tienen experiencia, ¿ya? Entonces, sigan con ese ritmo. Sigan con ese ritmo. Si ahora en este examen ustedes logran ingresar, bacán, pues, ¿no? Pero si no es así, tampoco, pues, se te va a venir el mundo abajo. ¿Me entiendes? Tú ya te has preparado ya. Tú has tenido un tiempo de preparación y si no salen como esperabas ahora, tampoco te va a sacar el abandono. No, pues, tú tienes que seguir. ¿Dónde va a caer todo ese tiempo que has empleado ya, que has invertido? No, pues, tú tienes que seguir. Pero ya ahí sería, pues, obviamente, en función a tu experiencia, ¿no? Un ciclo de repente de semestre, un ciclo avanzado, un ciclo intermedio. Pero si no es así, ¿no? Y ahorita haces, digamos, conciencia de lo que tú realmente sabes o no, ¿no? No tienes por qué sentirte mal, ¿no? Es que, pucha, que me falta bastante. Entonces empiezo de básico, ¿no? Eso no está mal. Al contrario. Yo valoro más a esas personas que son conscientes, ¿no? Y empieza de cero. No hay problema. ¿Cuál es el rocho? No hay problema. Peor es vivir engañado, ¿no? Pensando que sabes y al final no sabes. Y cuando haces un examen, saca, pues, menos de la mitad. Y eso si es grave, pues, se te va el tiempo así más bien y estás avanzando, pues, no productivamente, ¿no? Así es, jóvenes, ¿ya? Pero sobre todo su cuadernito, por favor, importante. Ante, tengo chicos de semestral ahorita de avanzado, de intermedio, y todos me hacen cuaderno. Profe, tengo mi cuaderno y me mandan fotos todavía, ¿no? Profe, mire, yo le he dibujado así, ¿está bien? Así me dicen, ¿ah? Yo no sé, ustedes, por ejemplo, no mandan ese informe. No es que yo les diga. A mí me mandan las fotos por el chat. Profe, ¿está bien este problemita? Le he dibujado así, profe. Antes que yo haga la solución, ojo. Y yo me doy un espacio de 30 segunditos, ¿ah? Mira, un toque, ah, ya. Está bien, le digo, ¿no? Lo felicito. A veces está mal también. Y le digo, oye, mira, acá está el error. Y no me sienten mal. Al contrario, me lo agradece porque, no, le estoy corrigiendo. Y sé que eso no se van a olvidar, ¿no? Porque ya, ya preguntaron, ya. Lo hago de buena fe, chicos. No lo vayan a tomar a mal. Lo digo de buena fe, ya. Todo sea por ustedes, de verdad, ¿no? Sigo. En el problema 7. Dice, a ver, un cilindro de revolución. O sea, las bases son círculos. M es punto medio de la generatriz CD, o es centro de la base, de radio 2. Ah, ya, mira, de radio 2, ¿ah? 2. Notable de 45, los catetos miden igual. M es punto medio. 2 abajo, 2 arriba. O sea, que la altura mide 4. AB también es 4. Esa es la generatriz, o si no, la altura es lo mismo. Allá era el área lateral. El área lateral es fórmula. 2 pi Rg es fórmula. R es el radio que mide 2, y G es la generatriz, ahí está, que mide 4. Reemplaza. 2 por 2 por 4, por pi, obviamente, ¿no? Eso sale 16. ¿Qué? Ya está, siguiente. Ahí está, muy bien, Anderson. Qué bueno que lo veas así, ¿no? Qué bueno, qué bueno, ¿eh? Entonces, tienes que hacer, digamos, tienes que hacer un plan para eso, ¿no? No vas a estar todo el tiempo así, ¿verdad? Tienes que decidir, ¿no? Ah, me falta esto ya. Entonces, tienes que incidir en eso. ¿Te falta más matemáticas? Estudia un poco más de matemáticas. Tú domingos utilizas lo para eso, ¿no? En la semana estudias todos los cursos como tienes que hacer. Y el domingo estudias más el curso que, digamos, que adoleces, ¿no? Te falta más geometría, más trigonometría, ya el domingo te encargas, ¿no? Te falta más física, más química, el domingo te encargas de hacerlo. Y así es eso. Yo en química era hasta las patas, digo, no me gustaba. Bueno, nunca me ha gustado química, ¿no? Pero en la uni hay un examen que es física y química. Física sí, pues, me defendía, pero en química nada. Y por eso a veces no ingresaba. Yo pongo tolé tres veces, a la tercera ingresé. En la tercera fue que ya, pues, yo me decidí. Dije, no, en química tengo que estudiar sí o sí, aunque no me guste. Tengo que estudiarlo. Y así fue. Y con eso ingresé al final. Número ocho. 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 La suma de las áreas es 10. O1G igual OG. O sea, G es punto medio. Vamos a ponerle acá variable, ya. AA, radio R, acá también, ¿no? Radio R, radio R. 90 grados, 90 grados, ok. O1O es la altura, es el eje. El problema pide el área lateral del cilindro. La suma de las áreas. Oye, esta área es cateto por cateto entre 2. Y esta área es base, mira, base, y la altura sería así, ¿no? Se prolonga la base, se prolonga la altura por acá. Base A por altura R entre 2. O sea, AR medio más AR medio igual a 10. Con lo cual AR sale 10. Planteo el área lateral, ese es 2pi Rg. 2pi por radio, radio R. Y la generatriz, ¿cuánto mide? 2A. ¿Qué va a ser igual a 2A? El plazo, 2pi R por 2A, sale 4pi RA. Pero RA está arriba, es 10. Por 4, 40. 40pi. Y la generatriz, ¿cuánto mide? 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 Siguiente. Número 9 dice, se tiene un cilindro circular recto donde el área lateral es igual a la suma. A la suma de las áreas de las bases, si en realidad la base es R, ¿cuál es el volumen del cilindro? Pero mira las claves que están en función de R. ¿Ya? Ahí está. Se dice de radio R, ¿no? La suma de las áreas de las bases, no, perdón, dice el área lateral. El área lateral es igual a la suma de las áreas de la base. Ahí está. El área lateral es 2pi Rg. Y el área de la base es pi R cuadrado, pero como son dos bases sería otra vez pi R cuadrado. 2pi Rg igual a 2pi R cuadrado. 2pi 2pi se va, un R se va, sale G igual a R. Calcule el volumen, pi R cuadrado H, pi R cuadrado H, pero H es igual a G. La altura es igual a G y G es igual a R. Pi R cuadrado por R, o sea, pi R cubo sale. Dale la clave, sí. ¿Está bien? Pero 10, tienes un cono. Perdón, perdón, acá me confundí. Me voy a pasar al problema 14, acá está 14. Lo que pasa es que hay que hacer problemitas variados, ¿ya? Hay que hacer problema del cono también, ¿no? Todos en el problema 14, por favor. Dice la figura PV igual a 5, PH igual a 3 y PQ igual a 4. Bueno, datos, 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 ahí está. Todos ellos son datos, ¿ya? Calcule el volumen. El volumen es pi R cuadrado H sobre 3. Pi R cuadrado H sobre 3. Ya está, frente a frente mide igual a 4, 4, acá por Pitágoras, 3, 4, 5, ¿sí o no? O sea, H es punto medio, pero como PH es paralelo con AO, entonces PH es base media. O sea que P es punto medio también, 5, 5, ¿sí o no? La altura mide 8, de hecho. Ahí está. PH es base media, o sea, AO mide 6. El radio mide 6. Ya salió ya. El volumen es pi R cuadrado H sobre 3. Pi por radio, pi por 6 al cuadrado, la altura mide 8, todo sobre 3. Opera, por favor, sale en 96 pi. ¿Qué? 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 Quienvenチャ monsters, sin rastre, las batalas. ¡Pила P stockos, sin rastre. Quintalas, sin rastre. ¿Qué? Quien ven människor, sin rastre. Prova quiz T死 a 25, 7, pero con messaging preshart. No, no. Quien veces era uno, pero los piezas no ser�들. ya que se refiere para photos y todo este Bean黑 pää. lubrante, mmmb一直, 结asses que cuatro. Ya entendás que Albir pat baru, Otro de cono ya, a ver, puede ser, hay uno que está chévere, que es la, a ver la 16. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Si la longitud de la altura es 24, ya está, miren, entonces el área lateral es, y ahora, este es un cono de revolución, en el cono de revolución la altura llega al centro de la base. También la base es un círculo. El problema pide volumen. El volumen es área de la base por la altura sobre T, o sea, pi R cuadrado por H sobre T. Ahí está, dato, a ver. La razón de áreas, área lateral de un cono es fórmula, pi R, G. Área total de un cono, pi R, G más R, de 13 a 18. Cancelo pi R con pi R, queda G entre G más R. ¿Cómo es esto? A ver, tienes que multiplicar en ASPA, ¿no? Pi R se va, en ASPA quedaría 18G, 13G más 13R. Este 13G va a pasar a restar, 18G menos 13G, 5G. Igual a 13R, igual a 13R, pero 5G, el 5 que estaba arriba lo pasaba a dividir, mira. Igual a 13R, y el R que estaba arriba lo pasaba a abajo, ya está. De 13 a 5 le ponemos una constante, X, o sea, el radio mide 5X y la generatriz 13X. Ya está, ¿no es? Ese es conocido, 5, 12, 13, por X, 5X, 12X, 13X. O sea, 12X igual a 24, X sale 2. Si X vale 2, ya tengo el radio, tengo la generatriz, el radio sería 5X, 5 por 2, 10. La generatriz 13X, 13 por 2, 26. La emplaza ahora, ah, falta la, falta la, a ver, ¿qué pide? Pide el volumen, ¿no? No, pide el área lateral, o sea, pi RG, pi RG, pi por radio 10 por generatriz 26, 260 pi. Gracias. ¿Listo, chicos? Bueno, espero haberlos ayudado, chicos. Igual voy a subir la PPT con más problemitas, ya con los problemitas de esfera, por ejemplo, ¿no? Ya ustedes lo tienen que revisar en la tarde. Ahora mismo lo subo, no se preocupa. Bueno, chicos, gracias por su atención, nos vemos, permiso. Chao.